CPS Media y Multimedios han anunciado este jueves una disruptiva alianza que al concretarse representará un hito en la oferta televisiva de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Los Cabos y La Paz, porque llevará la programación del Canal 6 al Canal 10.2 de Televisión Abierta, brindando una nueva dimensión de entretenimiento y noticias a las audiencias de la región. La firma del convenio por parte de Guillermo Franco, director de Multimedios, y David Cuevas García, director de CPS Media, se realizó este 2 de noviembre en las instalaciones del grupo en Puerto Vallarta, aunque su implementación estará sujeta a la autorización otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Canal 6 es conocido por su atractiva programación, que abarca una amplia gama de contenidos de indiscutible popularidad y rigor profesional. Ahora, con la alianza con CPS Media y su plataforma TV Mar, esta oferta se incrementará aún más en beneficio del público. Al respecto, el director de Multimedios, Guillermo Franco, comentó que el acuerdo al que llegan los presidentes de estas empresas implica una colaboración muy productiva para ambos en esta época de alianzas y de competencia entre plataformas. Y creo que nuestros presidentes, tanto don Fernando González como don Francisco González, que son los que realmente hicieron este trato, están muy contentos de que estemos aquí. Y es época de alianzas, uno más uno igual a tres en esta época, ya no podemos darnos el lujo de decir yo puedo solo con todo. Es época de sumar, de hacer alianzas, competimos no solamente contra otros medios, contra otras plataformas. Entonces, entre más integraciones tengamos, entre más podamos compartir tanto contenidos como experiencia, como capacitación, como todo lo relacionado a la generación de contenidos, nos hace más fuertes. Por su parte, David Cuevas García, director de CPS Media, señaló que hay dos aspectos muy destacados de esta colaboración, como el intercambio de contenidos informativos de calidad y una competencia muy sana de una televisora que sigue creciendo. Así, los televidentes podrán acceder a una fuente de información confiable y relevante, con lo que se fortalecerá la programación de TV Mar y se tendrá otra opción televisiva en el canal 10.2. Una alianza comercial que esperemos que sea histórica en nuestra región, para dos cosas principalmente, para incrementar la oferta para nuestro público, que tengan programación de calidad, contenidos de calidad, y también para generar hacia nosotros una competencia muy sana de una televisora que ha crecido y sigue creciendo de manera impresionante como lo es Multimedios. Entonces, tendremos aquí en nuestra señal 10.2 la oferta del canal 6 de Multimedios. Los propietarios y los comités ejecutivos de ambas empresas han expresado su entusiasmo por este acuerdo sin precedentes, que sin duda fortalecerá a la industria de los medios de comunicación en la región, no solo por su alcance, sino también su compromiso de brindarle al público los contenidos más relevantes. En su oportunidad, el director de TV Mar, Hugo Lina Almada, expresó que con esta alianza, las audiencias de la región tendrán la oportunidad de conocer y disfrutar una nueva experiencia televisiva. Una gran oportunidad para nuestros auditorios, tanto de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, La Paz y Los Cabos, que ven diversificar su oferta televisiva, una nueva opción para estas regiones, que sin lugar a dudas vienen a enriquecer, pero que ya tienen al aire. Y reiterar eso, que es una oferta que va al aire, libre para todo el teleauditorio y que sin lugar a dudas ayudará también a CPS Media a posicionarse mejor en la región y desde luego una nueva ventana para Multimedios. Las claves de la alianza implican la ampliación de la oferta televisiva, que será más diversa y poderosa, con la incorporación del Canal 6 al Canal 10.2 de Televisión Abierta, y el intercambio de contenidos informativos y de entretenimiento, que fortalecerán la programación de CPS Media y TV Mar, brindando a la audiencia acceso a información de calidad. Los propietarios y los comités ejecutivos de ambas empresas están entusiasmados por este acuerdo sin precedentes y esperan que esta alianza beneficie a los televidentes y fortalezca aún más la industria de los medios en la región. Con imágenes de Ángel Martínez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.